El concurso de selfies que fuimos pioneros en la provincia, en Proviciarlo, ha sido un rotundo éxito. Han sido más de 75 los muchachos y muchachas que han lanzado a través de nuestra red sus selfies. Hoy ha habido una originalidad absoluta. Hemos visto desde selfies familiares hasta otros muchachos y otras muchachas que se han disfrazado, padres con hijos, madres con hijas, abuelos con nietos. Y desde luego la idea que al principio teníamos la lógica cautela de cómo iba a encajar, pues ya os digo que ha sido un auténtico éxito. Hoy entregamos los premios, un primero, un segundo y un tercer premio, también dos accesos y seguro que es una actividad que se consolida. Porque hoy día cualquier persona tiene en su mano un móvil y con un poquito de originalidad, con un paisaje también bonito o disfrazándose como ha sido en algunos de estos casos, pues pueden hacer un selfie, una autofotografía de muy buena calidad. Muy atractivo, ¿no? Para los chavales sobre todo, aunque bueno, habido de diferentes edades, ¿no? Como decías. Pues sabéis que el área de juventud trabaja con todas aquellas personas que se sienten jóvenes. Es verdad que el público con el que trabajamos más habitualmente son chicos y chicas desde 12, 13 años hasta 30. Pero la verdad es que en este concurso de selfies han participado personas de todas las edades, todas aquellas que se sentían jóvenes. Lógicamente los ganadores, las ganadoras, las vayan a ver ahora en unos momentos, son gente que entra dentro de ese margen de edad. Pero nosotros estamos muy, muy contentos porque ya oí el follón que hay ahora mismo en la sala. Ha venido mucha gente a recibir, esperan algunos de ellos su premio, pero desde luego ha sido una iniciativa con muy buena acogida. Nos lo comentaban también a través de la red. Estamos con el área de juventud en Facebook, en Twitter. Hemos desarrollado también un blog y por lo tanto tenemos una intercomunicación directa con los chicos y chicas de Linares. Sabéis también que cualquier iniciativa que llegue al área de juventud es siempre bien acogida. Y ahora con estas nuevas tecnologías estamos a disposición por prácticamente las 24 horas del día. Bueno, ahora vamos a entregar los premios. Hay algunas iniciativas que nos han propuesto en torno a pequeños guioncitos y pequeñas también representaciones teatrales. También estamos trabajando con un grupo de jóvenes lianenses que se mueven en el ámbito del cine en la realización de un ciclo de formación mucho más extenso y también más potente en cuanto al temario de lo que veníamos realizando. Y en ese sentido estamos manteniendo reuniones con José Bellón para poder vincular el curso de formación a la realización después de un largometraje. Y bueno, estamos en ese ámbito y seguro que va a fructificar en los próximos días. Gracias.